Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 2 de Oroz invertido indica que te enfrentas a desafíos en la gestión de tus responsabilidades y tareas. Puede haber una posible falta de equilibrio y coordinación en tu vida en este momento, lo que te causa preocupación y estrés. La carta también puede indicar problemas financieros o incertidumbre en una relación. Consejos de acción. 1. Trata de establecer un plan de gestión del tiempo y un presupuesto para tus finanzas. Esto ayudará a mantener el equilibrio en tu vida. 2. Mantente en contacto con gente confiable para obtener apoyo en momentos de incertidumbre. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.